Hola mi queridita, espero que te recontra que 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 bien, bienvenidos a un nuevo video de Simba Hoy estoy esperando a mi mejor amigo Happy Charmander Que casi todos los niños del mundo o los chavales del mundo o toda la gente se llama Happy Charmander Mira creo que ya llego al mundo chicos, es mi primer cita con Happy Charmander Estoy viendo la constelación chicos, es muy bonita chicos, es tan bonita chicos, que tengo unas ganas Oh chicos, buenas tardes, como están, voy a esperar a Charmander aquí Chicos, creo que ya está en el mundo chicos, no se lo voy a mirar chicos Oh no, no está todavía en el mundo chicos, vamos a seguir esperándolo Así chicos, que es muy bonito el mundo Es tan bonito chicos, que me gustaría tirarme por ahí un salto de fe chicos, pero no puedo, me voy a matar chicos Pero chicos, hoy tengo una sensación de que va a ser un gran día Hoy voy a preparar ya la cosa que le voy a regalar a Charmander chicos Creo que el pobre está tardando mucho, pero chicos si le voy a regalar esto Creo que le va a gustar mucho Este globo Del aniversario, del segundo aniversario El PKXD chicos Es el que más me gusta chicos O si voy a enseñar la ropa A ver, voy a llevar la ropa del aniversario Chicos, para que pegue más Con el regalo chicos Creo que está tardando mucho, pobre de él Y creo que ya está en mi mundo, porque si no, está tardando años chicos Creo que ahí, por ahí se ve chicos Por ahí está llegando chicos Ahí está Hola Hola Charmander, te he echado mucho de menos Oh mira chicos lo que te he regalado, mira Charmander Yo también te tengo un regalo Ah si O mejor te he hecho dos regalos Toma, te lo guardo en la mochila Primero, este es mi primer regalo, una cometita Que bonito, me encanta Oh, que bonito Mira, el segundo regalo es el más grande Seguro que vas a explotar de emoción En tres, dos, uno, tará Una pistolita Oh, que bonita Mira, yo también tengo una parecida Bueno, guárdamela en la mochila Vale, ya la tengo ahí Mira, yo tengo una pistola de esto chicos, mira Esa es de pintura y la que me acabas de dar es de slime, que guay chicos Ya la tengo en la mochila como habéis visto Me ha costado mucho eh Muchas gracias Charmander Bueno, vamos a comenzar a comer Bueno, vale, yo he traído comida A ver, tengo galletitas Yo me voy a comer Tengo café y una tacita Yo me voy a comer esta berlina tan bonita Chicos, este es un gran día hoy eh Se ve muy bonito el cielo Chicos, mira la carne Qué buena Y chicos, hoy voy a probar Charmander La receta más buena Que es de mi abuela, chicos La receta de mi abuela Yo me te recomiendo tanto beber eso eh A mí me ha pasado un día Yo estaba por esa bebida Y no te le recomiendo beber Pero si es de mi abuela Pero seguro fue una pérdida de mi abuelo Pero si es de mi abuela Bueno, pues puede que tu abuela sea un poquito malvada Si quieres tú la pérdida de mi abuela Yo la voy a probar A ver, chicos, deséame suerte Que creo que no va a pasar nada malo ¿Qué pasó? Eh, te ves muy pequeña No, al revés No, al revés, tú eres un gigante Eres un gigante Socorro, eres un gigante Socorro 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 ¿A dónde me escondo? Oh, señora, me puede guardar usted, chicos Oh, no, ahí va el gigante Oh, no, todos son gigantes El mundo es gigante, oh, chicos Hasta Creo que será enana, chicos Creo que no me siento bien Charmander Llama a un doctor ¿De acuerdo? Llama a un doctor Que yo ya me voy yendo A Hola, necesito tu ayuda Creo que mi amiga está un poco enferma, ¿eh? Vela en su casa Sí Le llamo Simba 0000, ¿ok? Ok Ahora mismo voy a su casa En dos minutos Ok Simba Dice que van dos minutos Vale, muy bonito Oh, estoy tan enfermo, chicos ¿Necesitas una ducha, Tizzy? Pues estoy muy enfermo No te puedo hacer nada Duerme si quieres Duerme un poquito Así se hace mi Tizzy bonito Bueno, chicos Voy a comer un poco Charmander ¿Está tardando mucho? Eh, pues Dice que puede que se retrasa un poco Y los dos minutos Serán tres minutos Pero dice que va a estar ahí Drapin Bueno, chicos Bueno, chicos A lo mejor Como me duele la tripa Si hago ejercicio Se me va a quitar, chicos El hospital también Tiene algo de juego, chicos Nos vamos a ir a la parte de juego Chicos, muy bonito Mira, el hospital Es flam- No es flam- No es flam- No es fuego Es, es, es No me acuerdo Cómo se llama El equipo del hospital, chicos El doctor te pregunta Que si estás en su casa Eh No, estoy en el hospital Ah, en el hospital Esto me había equivocado un poco Dice que disculpas Y que va Y que no va a dar Un poquito más Chicos, creo que ahora Está fatal Estoy vomitando Creo que no me sienta bien El ejercicio Creo que tengo que irme A la cama de nuevo Chicos, creo que me voy A tener que dormir Charmander Me voy a dormir Charmander Charmander Ch- 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 ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Me has despertado, doctor ¿Dónde está el doctor? ¿Dónde está usted? Eh, no sé Pero, ¿tienes alguna amiga Dentro de casa? Sí ¿A cómo entrarse ahí? Oh, bondad me ha venido A visitar Muchas gracias Un besito Un corazón Un besito Mua Gracias por venir Muchas gracias Chicos Le vamos a decir Gracias 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 Bueno, pues Creo que tienes que beberte este medicamento Si no funciona Yo tengo Yo tengo Otra cosa Para darte Parece Coca-Cola, chicos Parece Coca-Cola Bueno, vale Bueno, no es Coca-Cola Es vitamina Bueno, vale Doctor Te haré caso Lo voy a tomar Déjame que me agache Gracias ¿Te sientes mejor? Sí, chicos Esta está preguntando ¿Qué está pasando? Vale Voy a decir Que no está pasando Nada 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 No hice nada No hice nada ¿Te sientes mejor? ¿Que no estás enfermo? Sí Sí, muy bien Me siento mucho mejor Mi cara ya está quedándose mucho mejor, chicos ¿A dónde quiere llevarme esta señora? ¿Quieres que te lleve? ¿A dónde, señora? ¿A dónde? ¿Dónde? Bueno, doctor Llama a Charmander Porque quiero que venga conmigo Que quiere llevar mi bondad a un sitio Ah, vale Lo voy a llamar ahora mismo Eh, hola Charmander Eh, sí, hola ¿Qué pasó con mi amiga? Eh, está mejor ¿Qué pasó con mi amiga? Me guí me Me guí me Me guí me No es Sí Y Es Credit Si No es Gracias. Gracias. Gracias.